a veces un empaque es no tan amigable y complica un poco en la apertura de la extracción del producto bueno nuestros amigos de arpac han diseñado en perú un producto que lo tienen ustedes acá que facilita el uso y no te embarra los dedos y funciona perfectamente fíjense ustedes de qué se trata steven nos va justamente a contar las características fundamentales de este producto el producto que les estamos presentando ahorita es es lo más novedoso que tenemos ahorita en asuntos de en arpac que es desarrollado por nosotros pero en el mercado local no existe este producto actualmente es un dispensador de salsas básicamente podrán ver es un blister armado de dos capas en el cual está dividida las salsas o acá tenemos que esto y mayonesa la función principal de este sachet es básicamente aparte de tener ya la dosis digamos específica por cada uno puede dar la opción de que puede combinar como dan cuenta puede combinar el producto esa es la función principal de este blister repito es un producto que ha sido desarrollado íntegramente acá en perú es patentado el producto es muy interesante miren ustedes pueden darle la vuelta puede llevar el logotipo de la de la empresa que ustedes deseen o a la cual ustedes pertenezcan me parece fantástico el desarrollo que han hecho ustedes los felicito cuéntame que otros productos o mejor dicho que otras salsas porque el perú es un país de salsas y los éxitos muchas veces de muchos negocios de comida están en la salsa y entonces este empaque podría ser una solución han pensado por ejemplo en no sé ají es chimichurri claro fundamentalmente el proceso de este como te decía la creación de este de este blister digamos porque es un blister para salsas llegó el cliente vino con la idea se diseñó desde la máquina porque la máquina no existe aquí en lima en perú pero básicamente este este sobre tiene una capacidad no solamente para el tema de alimentos sino puede ser hasta inclusive para el tema cosméticos o artículos de limpieza dulces dulces puede ser siempre y cuando como te digo tiene que ser una consistencia líquida o semi líquida imagínate puedes poner champú puedes poner aceite puedes poner incluso hasta desodorante ahora que viene el verano por ejemplo un bronceador también podría ser un bronceador repelentes podría ser bloqueadores una gama bastante amplia no de este de este producto puede hacer tamaño de presentación y todo fantástico realmente lo felicito amigos miren lo que es desarrollo tecnológico nacional aquí tienen ustedes un ejemplo de cómo un empaque puede ayudar a vender una cantidad impresionante productos si usted tiene algún producto que necesite este empaque ya sabe a quién tiene que buscar a nuestros amigos de arpa cuyos datos están apareciendo en este momento en pantalla felicitaciones nuevamente amigos seguimos con el programa promoviendo perú